muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo de horizon for the event west y hoy vamos a completar vale el último recado vale porque descubrí que son 20 los recados que hay en todo el juego vale porque mire que lo que me falta estuve mirando había 17 misiones principales 28 secundarias y 20 recados vale entonces me falta uno para conseguir el cien por cien y para ello vale nos vamos a ir a esta zona de por aquí vale que si ya no sé si lo estáis escuchando vale se está oyendo a alguien vale que está luchando así que vale ahí está vale el rodador está un poco hecho a la mierda pero maldita máquina fuera de mi camino vaya por dios justo se ha tenido que ocultar ese tema que está en apuros madre que lo haría por favor forastera ayúdame a matarla ahora mismo venga chaval dónde vas ahora llevamos las de ganar se ha acabado dónde vas por cierto es verdad que no me he quitado todavía el equipo que hice el otro día de la mejor equipación para ataques a larga distancia por eso que sin buff ni nada aún así le he hecho 2000 de daño al rodado sabes ahí toma para ti así que para que diga que no es un buen una buena build de ataque pues que me lo diga luego vale así que este es el tío vete ayuda a mi amiga espera cálmate y explícate y yo íbamos al sur desde boca salado y las máquinas atacaron me adelanté para pedir refuerzos a la arboleda pero me topé con esa otra máquina gracias a los 10 que has venido y tu amiga sigue luchando contra las máquinas es lo que trato de decirte a ver si la puedo ayudar tú vea por esos refuerzos claro te debo una veis recado entrega de suministros vale así que tenemos que ir para allá y estoy yendo en dirección contraria ahora pero mola es que está muy y eso que ahora mismo no tengo ni la montura ni la vida por debajo del del 50% ni tengo tampoco la leada de valor activada simplemente el daño a larga distancia y ya sólo con eso puedo hacer bastante daño así que bueno el trineo vale será eso sin los suministros y sin la soldado tenac bueno vale examina el trineo de los suministros que estoy en ello parece que la tenac quiso salvaguardar los suministros cuando la atacaron y se le cayeron en el fragor de la batalla quizá me lleven hasta la otra soldado huellas de la tenac desaparecida no tiene pinta tampoco que vaya a ser una misión demasiado larga vale no tiene mucha pinta la verdad mírala ahí está el plasma será buena cuenta de ella vale no será la otra tenac y me envía bt por los 10 ese merluzo lo ha conseguido pensaba que era nuestro fin vaya por dios acabemos con ellas venga levántate anda levántate camino en serio o sea estoy fallando más que una puta escopeta de feria bueno va al menos de arriba ¡Vaya! ¡He caído, mire! No me pienso recuperar vida, ¿eh? Así todos lo digo Venga ¡Puma! Porque la ha movido en el último segundo ¡Atacad! ¡No hay tiempo que perder! ¿Dónde está? Ah, no, vale ¡Casi! ¡Estamos! ¡Vamos! Yo tampoco con lo manco que acabo de ser La verdad Bueno, pues a ver La colita de garrator me la quiero para mí Y bueno Pues Eh, ahí están Gracias Si no hubieras aparecido Ahora sería comida de máquinas Solo le di tiempo a tu amigo Para que acudiera al rescate Menos bromas Si he escapado has ido por los pelos Eso me lo creo Espero que los suministros aún sean aprovechables Yo también La comida escasea Los soldados de la arboleda necesitan provisiones No podemos volver a Bocasalado para reabastecernos En cuanto ella se recupere En cuanto ella se recupere Nos llevaremos lo que quede de nuestras provisiones Mmm, ahora tengo hambre Gracias forastera No olvidaremos lo que hiciste Cuidaos Los dos Relajaos Relajaos Y volver a casa sanos y salvos Vale Un puntito más de habilidad que acabamos de recibir Vale Eso nos queda con El progreso total Al cien Por cien Por fin Vale Ahora Que os lo digo Si queréis conseguir el cien por cien Vale Pues ahora Hay que hacer Diecisiete misiones principales Veintioces secundarias Veinte recados Escanear los ciento dos tipos de máquinas disponibles Conseguir los seis atuendos Y las nueve armas legendarias Todos los coleccionables Vale Y luego todas las actividades O sea, los cinco cuelles largos Cuatro terrenos Cuatro calderos Cinco campamentos rebeldes Cinco arenas Cuatro fosos Cuatro carreras Diecisiete contratos de rescate Dieciséis puestos rebeldes Y ocho ruinas de reliquia Una cosa es curiosa Que no han tenido en cuenta Vale Es El asalto mecánico Este es lo único Que no sale en el cuaderno como progreso O sea Es tan opcional Que por eso me lo deja para el final Que ni siquiera cuenta Para conseguir el progreso total O sea, es curiosísimo, ¿no? Lo siguiente Ahora, esto de aquí No sé ni de dónde es Pero bueno Ah, vale Eso es lo de los hijos de Prometeo Que no lo había Todavía no lo había Ha examinado hasta ahora Vale Tengo hasta todo el holograma Me falta un archivo de sonido Bueno Vale Me falta Me han faltado datos de misiones Por lo que veo Pero Por lo que podemos comprobar Esto no tiene nada que ver Con el tema de Para completar el juego Y tampoco nos va a decir nada Del futuro Porque el futuro ya lo sabemos Y nadie tenía ni idea Así que no nos va a dar Pie a teorías Ni mierdas Varias Así que Nos quedan 10 puntos de habilidad Por asignar ¿Vale? Que son En furia de los elementos Y en potenciador de crítico Nos quedan Pocas cosas que hacer Así que Espero llegar a obtener Los 9 puntos de De habilidad Para cuando termine El salto mecánico Si no me voy a quedar Con el árbol El árbol de habilidades Sin acabar Y eso ya sí que es curioso Tengo aquí estas 4 al tope Pero aquí hay 2 Que a este paso No sé por qué me va a dar a mí Que algo extra Habrá que hacer Para conseguir Los puntos restantes Pero bueno Casters Yo lo voy a ir dejando aquí Ya Estoy contento De que he conseguido El progreso ya Del 100% del juego Ahora sí puedo hacer El análisis exhaustivo Ya después de haberlo visto todo Pero lo tendréis Para más adelante ¿Vale? Así que yo lo voy a ir dejando Próximo capítulo Eh En boca salado ¿Vale? Asalto mecánico intermedio Para completar Ya todos los intermedios Y seguir Al siguiente nivel Así que nada Así que nada Así que casters Como siempre Si os ha gustado el vídeo Hacería un gran like Por un caso Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Puedes hacerlo aquí al lado Repincháis Os suscribís Y ya está Es fácil Sencillo Y para toda la familia Compártilo con todos Que es gratis Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chau 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 Chau